La segunda temporada de Sonobiske Doll se confirmó hace unos días atrás, pero muchos no saben cuándo será la fecha de estreno de esta segunda temporada tan esperada y bueno, solamente lo veremos en todo este video, pero antes que todos los saludos de hoy son para estas preguntas que están viendo ahora mismo en pantalla y si quieres salir y saber por este video, coméntame lo más rápido posible en este y saldrá su turno en el próximo, muchas gracias por comentar. Bien, como muchos sabrán, la segunda temporada de Sonobiske Doll ya fue confirmada hace unos días atrás, pero bien, hay mucha gente que piensa que se va a estrenar el próximo año pero el caso es que no saben muchísimo acerca de estos estrenos, pero bien, todo lo que voy a decir muy posiblemente se vaya a confirmar este próximo sábado porque recuerden que este próximo sábado tienen un evento especial en donde se van a decir más cosas acerca de todos estos animes que entre ellos está Sonobiske Doll y muy posiblemente se nos vaya a dar la confirmación de una fecha de estreno o solamente una imagen promocional de la segunda temporada o un posible trailer o un posible video, gracias pero bien, muchos pensábamos que la segunda temporada iba a ser confirmada en este dicho evento pero se nos adelantó y parece ser que ya se nos confirmó mucho antes pues bien, recordemos que el anime de Sonobiske Doll está basado en un manga que de hecho manga actualmente cuenta con 9 volúmenes en total este es 9 volúmenes, todavía nos queda muchísimo por adaptar el anime por lo cual todavía tenemos contenido para variar, para hacer más capítulos, para hacer una segunda temporada fácilmente este, recuerden que este manga sigue en publicación y el primer manga que salió desde el volumen 1 fue en enero de 2018 por lo cual ya lleva casi 4 años, me parece ser 4 años, 18, 19, 20, 21, 22, 4 años este, desde que publicó su primer manga, su primer volumen ahora sí ahora muy bien, el anime fue adaptado gracias al estudio Clover Wars estudio que muchos pensamos y tuvimos miedo de que el estudio Clover Wars fuera uno de los que tomara este trabajo porque básicamente para los que son veterados en el canal recordemos que el estudio Clover Wars no es uno de los estudios que más se conozca que continúe sus animes sino básicamente esto los deja en el olvido, consigue el dinero que tiene y ya está, ya no continúa con nada más pero supresivamente puede ser que con todos los fanáticos hasta que están llegando de eso no habéis quedado, ahora sí se pusieron las pilas, ahora sí se dieron cuenta de que si no continúan con eso sería, aparte de un pequeño desperdicio de dinero y aparte de un pequeño desperdicio de talento pues básicamente algo que los fanáticos harían enojar porque muchos esperan esta segunda temporada ahora bien, recordemos que este anime básicamente fue uno de los animes más populares que bueno, está pasando el carro en el sonido fue uno de los animes más populares de la temporada en la que se estrenó esto básicamente y muy sorpresivamente superando animes que tienen bastante fama desde hace años atrás ¿por qué digo esto? porque la información que se nos dio las estadísticas que se nos dio en esa dicha temporada se veía que Sonobiske Doll superaba fácilmente en emisión y popularidad a Ataco Titan y Kimetsu no Yaiba que fue también uno de los animes que se estrenaron en dicha temporada con Sonobiske Doll se nos hace bastante raro de que un anime básicamente así supera unas leyendas de anime que básicamente Kimetsu no Yaiba o Ataco Titan quieras o no te gusten son animes que son bastante populares desde años atrás o sea son leyendas por así decirlo en el mundo del anime y que un anime de Sonobiske Doll de una waifu que hace cosplay lo haya superado fácilmente es tan increíble y además también se nos dio a conocer de que el anime o la franquicia de Sonobiske Doll hizo más ventas esto básicamente gracias tanto como el anime como el manga sino que también las figuras que estuvieron vendiendo esto porque eran figuras bastante exóticas y además de que eran figuras que mucha gente quisiera en su setup en su colección y donde se le ve a Marin con vestimentas bastante adecuadas o básicamente los que vimos en el anime o sea con de playa o con haciendo un cosplay algo parecido pero bueno me está pasando como la leyita yala ahora bien recordemos que este anime contó solamente con 12 capítulos en total y esta no se iba a continuar con nada más no estaba tan preparada como Komi-san porque con lo que pasó con Komi-san fue bastante extraño porque sacaron primero 12 capítulos y después de meses después sacaron otros 12 pero esto prácticamente era porque el anime de Komi-san tenía planeado sacar una temporada de 24 capítulos pero mejor decidieron cortarla en dos y sacar como si fuera una segunda temporada y que de hecho en Netflix podemos ver que solamente es una temporada y no una segunda temporada como muchos lo conocemos ahora bien como dije anteriormente con Sonobiske Doll no pasó lo mismo porque no sabían que iba a llegar a una popularidad tan extrema y esto Cloverware se dio cuenta que sí lo consiguió y por eso continuó con la segunda temporada esta segunda temporada se fue anunciada hace unos días atrás con un vídeo promocional y una imagen promocional que estarán viendo abajo en los comentarios fijados de este vídeo porque no lo podrán poner aquí por temas de Copper Drive ahora bien, ¿cuándo se va a estrenar esta segunda temporada? ¿y cuándo sería la fecha de estreno de esta? pues básicamente recordemos que un anime normalmente tarda entre dos a tres años en estrenarse y esto básicamente es por el trabajo que están haciendo con el anime que sí, puede anunciarse que ya está en producción y demás pero un anime no tarda muy poquito tiempo en terminar de hacerse porque todavía es la edición con... si es que siguen trabajando con la mano si es que todavía tienen que ponerle el audio es la música de fondo y demás o sea, es muchísimo trabajo que hay de por medio y no creo que terminen en unos años por lo cual la fecha de estreno de esta muy probablemente sea hasta el próximo 2024 ¿por qué 2024? pues básicamente es porque como dije anteriormente un anime no tarda un año en hacerse recordemos y pondremos por ejemplo la franquicia de Kimetsu no se llama sino que... ¿cómo se llama este? Kanoho Okarishimasu o Usaki-chan recordemos que estos animes fueron estrenados en el 2020 y sus segundas temporadas fueron confirmadas al finalizar estas y estos animes tardaron dos años en sacar sus segundas temporadas que actualmente en el que estoy subiendo este video ya están estrenándose y que la segunda temporada de Kanoho Okarishimasu sacó su primera temporada en el 2020 y salió la segunda temporada en el 2022 igual que Usaki-chan sacó su primera temporada en el 2020 y la segunda temporada en el 2022 por lo cual la segunda temporada de Sonobis Kedol llegará en el 2024 puede ser que este llegue a mediados o a principios del 2024 o incluso a finales pero mayormente las segundas temporadas se estrenan casi al mismo tiempo que la primera temporada del anime y la primera temporada del anime de Sonobis Kedol se estrenó en enero por lo cual muy posiblemente la segunda temporada se vaya a estrenar en el mediados del 2024 así que bueno solamente quería esperar a que lo confirmen en el próximo evento que va a haber o si no nos dicen nada en el evento pues solamente tendremos la idea de que se va a tardar muchísimo y esta muy posiblemente llegue en el 2024 sin más no creo que llegue en el 2023 ni tampoco creo que llegue pues al 2022 todo lo que queda del 2022 es muy muy improbable de que llegue en finales de este año y también en el 2023 así que solamente quedaría esperar hasta el 2024 y ya está así que bueno déjame topar una caja de comentarios acerca de todo esto espero que les haya gustado que les haya encantado adiós, adiós 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 adiós